Fili Príncipe, ayer era tuyo, ahora es de otra fuente ¡Arriba Perú! Sorpresas tienen la vida La vida no da sorpresa Hiciste todo conmigo Y ahora te vas con otro Y ahora te vas con otro ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! Corporación Quinto ¡Allá! Para la gente linda de Corporación Quinto ¡Tremendo borracho! ¡Para la gente de Sanción y Cegama! La gente de Rico Huancabelí, ¿cómo es señor? ¡Costa Delicada! Para Edgar Ramírez, ahí en Guacho, Estefán y Castillo ¡Gurito, Pachacú, Estefán y Cegama! Remedio puse en mi vida Remedio para olvidarte Y te busco por todas partes Y siempre que me desvías Y siempre que me desvías Si yo ni sufrí me borracho Es por ti, mi amor En cada paso que brindo Se va mi corazón Si yo ni sufrí me borracho Es por ti, mujer En cada copa que brindo Mi vida se acaba Ahora Para la gente de Sonidos Sonido Pichirri El chino vera Sonidos en chino Y su gringa Ay, ay, ay Su veneca La única Allá La única M&M Michel Mejía M&M Provisión Cintura Cintura, cadera Cintura, 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 cadera Ay, qué rico Suavecito Síntelo, disfrútalo Date una vueltecita Oye Para Basilia, la guita En Ica Héctor, espino, saco, chanchi De querer bailar conmigo Porque tengo que estar conmigo A tu marido Dejaste A tu marido Dejaste Chiquita Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido Dejaste A tu marido Dejaste Ahora Por querer cosa buena Ahora 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 El chino Pichirri Por querer la vida fácil Ya Buena Pichirri Si no preguntas Dile Para El Corco, chanchi La gente de Pachua, Pachua Allá El rico Para Lisbeth Buñoz Y su amor Miguel López Allá Para Yenica Tioja Para Iván Prado Arcas Pura leña Cintura, cadera Dianita Ramírez La vamos a sentir Aguarón Vamos chicas Arriba Y tú dirás Que te olvidaré Besarás Que te dejaré Nunca, nunca Te olvidaré Siempre, siempre Yo te amaré Siempre, siempre Yo te amaré Ahora Vivo para C ¿Qué más? L y M Voltea tu nota Para allá, señor M Vamos 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 a ver Como 50 Viva Cintura, cadera Cadera, cintura Para Madelito Diego Adelante Ahí en Pocos El Padrino Y Chirri Se bajó Retorno La primera voz Se bajó Yo pensé que estaba Chica, chica Así dos manos Sacan la vuelta Así dos manos Sacan la vuelta Porque tu marido Llega a salvar Y la vergüenza Es para mí Sí, bonita Así dos manos Sacan la vuelta Así dos manos Sacan la vuelta Porque tu marido Llega a salvar O con verde Te va a tener ¡Esa! Arriba y arriba Y arriba y arriba Para María Borja Para Rubén Robles Vasilia Blanquita Vinto Bautista Vázquez Señor ¿Vas a saludar aquí o allá? Eso ¿Ha venido a trabajar O promocionarte? Señor Por allá no lo conozco a nadie Yo estoy a mi gente En mi red De la torre Allá sin veces son La vipe Por nada Con fiestas de salud Eso Arriba y arriba Y arriba Y arriba La gente de M y F M y F Y a los producciones M y F Producciones Seis Senta producciones Mili Príncipe Producciones Yuelito Producciones Ya viene, ya viene, ya viene Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Baila, baila, bailala Baila que baila Cuídate un poquito más Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, chiquito, blanquita, bonita Para redes y cerrar Eso, eso, eso El Cajatandino Ay, ay, ay Va a tener la historia Ay, ay, ay Perú, Perú, Perú Sí, sí